Hola Curiosos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo 7 errores que probablemente no viste en algunos capítulos de la serie animada Peppa En los siguientes videos probablemente habrán más de algunos errores pero les mostraré los que se ven a simple vista Número 7 En el capítulo llamado en la piscina las puertas de los cambiadores cambian de color Cuando se salen de los cambiadores para mostrar sus trajes de baño las puertas de los cambiadores tienen el siguiente orden Celeste, verde, amarillo y rojo Así dura la mayor parte del tiempo del capítulo hasta que justo después de que papá cerdito se eche un clavado y sale de la piscina Las puertas ahora tienen el orden inverso, rojo, amarillo, verde y celeste ¿Lo viste? Te repetiré la escena para que veas el el... En el capítulo... En el capítulo 1 Sergén 止izadas Gracias por ver el video. 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 Número 2 Número 1 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video. Amén.